Bien pa' la paloma Vamos a romper las reglas con la mano que nos acompaña ¡Santana, California! ¡Dale! 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 ¡Dale con todo! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Machico! ¡Santana, California! Paloma, paloma, paloma ¡Qué buena! Paloma, palomita ¡Papaloma! ¡Va y nena cumbia, perdona! ¡Suéltala, compadre! ¡Sí, señor! ¡Sí, Simón! ¡Con los travesantes! ¡Hasta California! ¡Voy contigo el Supernuki! ¡Voy contigo el Supernuki! ¡Márame un saludo bien perrón! ¡Para todos los pibes de al lado! ¡Alba! ¡Ya llegaron contigo, Zorancho, los pibes de al lado presentes! ¡Llegaron todos los pibes de al lado, Zorancho, los pibes de al lado presentes! ¡De al lado presentes! ¡Échale Juanito Live! ¡Desde Santa Ana, California! ¡Hasta Virginia, Nueva York! ¡Hagamos historia! ¡Juanito Live! ¡Dale con todos en su noche! ¡Dale! ¡Dale con todos en su noche! ¡Soyito Supernuki! ¡Ahora! ¡Porque no soy de Michacán! ¡Mancho menos! ¡Que no lo van a mandar! ¡Soy de San Juan! ¡Aquí es con Puebla! ¡Complita la tierra! ¡Cumbia! ¡Tierra de Cumbia! El Camote Rodrigo Super Luqui Que se escuche Lo que madraso de Ahora Que bonito Esa chica de negro Ay Dios mío Grábame la Juanito Ay Dios mío Así suena la paloma A la paloma Oye Super Luqui No estás gacho Bueno el saludo es bien perrón Para la chica un mapache Échale mi mapache Que ya lo queremos un chingo El mapache presente Que bonito baila el mapache Para la paloma Y la chica de rojo Ay Dios mío Dale con todo Mano arriba Puño arriba Baila 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 la cumbia perrona El Camote Baila la cumbia perrona Tampoco Para el calor una CB Para el frío un toque de marihuana Los hermanos de Hacía Ya reportándose El famoso Miguel Contigo Super Luqui Fabián García Un Luqui Madrazo de Madrazo Y un Luqui Madrazo de Madrazo Todos los Epos 43 Desde Tehuacán, Puebla Ahora Epos 43 Desde 2014 Hacia 2021 Aquí seguimos en pie Tehuacán, Puebla Contigo Super Luqui Un Luqui Madrazo Con la voz sexy José Moreno es Super Luqui Hasta morir contigo Super Luqui Todos los inversores contigo Esta noche El Papi El Freddy Lo que Madrazo de Madrazo Sonido Super Luqui Oigan Super Luqui Alán Sonido Ferron Para el famoso Miguel Échale Miguel Ahí están para Miguel El Charmiguel La Banda de Esperanza Puebla La Banda de Esperanza Puebla Y la Chica de Negro Mamacita ¡Ay Dios Mío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga! Organización de los Entretumbas La Banda de Esperanza Puebla Contigo Super Luqui Hueso 5 Puebla Sonido Super Luqui Producciones y Sonido de la Cubia Ahora Eso Hay que dar un menito Me lo sé ¿Cuál es tu life?